Un crédito de 40.200 pesos por estudiante activo que curse desde el jardín a la educación media recibirán los padres que tienen que presentar su declaración de impuestos este año. Como requisito, la renta familiar anual debe ser de hasta 18 millones de pesos y la cifra puede ser compartida por ambos padres a menos que haya renuncia de una de las partes. Esta y la gestión via internet son parte de las novedades que enfrentarán los contribuyentes este año. Un 6,5% de contribuyentes nuevos que enviaron su declaración, por lo tanto nosotros esperamos que este año haya un porcentaje similar de crecimiento, aun cuando también estimamos que podría ser un poco superior producto de la reforma tributaria que trajo este beneficio para los apoderados o padres, pero mejor dicho, de niños que están en edad escolar y ello podría traer muchos nuevos contribuyentes declarando para solicitar este crédito contra el impuesto por el artículo 55-TEL que es la bonificación para el crédito de educación. En la región hubo 41.800 contribuyentes que hicieron su declaración de impuestos el año 2012 y de ello se lograron recaudar 9.550 millones de pesos, mientras que las devoluciones ascendieron a 17.500 millones. Este año se entrega apoyo para realizar la declaración por internet durante las mañanas en Chile Atiende, ubicado en Tarapacá 568. Es un apoyo para que las personas puedan realizar su declaración de renta, sobre todo para aquellas personas que no manejan el sistema computacional y tienen algunas dificultades en ese aspecto, estamos siendo apoyados también por alumnos del comercial, así que eso es lo que estamos haciendo, apoyándoles en la realización de su declaración. A contar del 13 de abril se entregará el mismo apoyo a los contribuyentes en el Mold Las Américas en la jornada de la tarde. A contar del 13 de abril se entregará el mismo apoyo a los contribuyentes en el Mold Las Américas en la jornada de la tarde. Gestión que entrega las claves y orientación para cumplir con el trámite de declaración anual, facilitando el cumplimiento de la normativa. Una experiencia nueva y bastante apoyo de la gente acá para cooperar el asunto del internet, que uno no le pega mucho al sistema, pero hubo apoyo. Tenía una duda con un crédito patecario que mucha gente no lo sabe, y también hay un beneficio. En este momento voy a quedar igual, voy a tener que ir al banco a tocar una información que me den y poder declarar mejor la renta. Es una experiencia muy bonita, acá uno aprende muchas cosas, se capacita más para la vida laboral, entiende más, tiene contacto con la gente, es una experiencia muy buena. Las personas que presenten su declaración entre el 1 y el 19 de abril recibirán su devolución el 11 de mayo, mientras quienes lo hagan con posterioridad recibirán su devolución el 30 de mayo, al igual que los que optan por devolución en cheque. Gracias.